¡Suscríbete para no perderte nada! Envigo, digo, consigo, prosigo y sigo, castigo y castigo Pa' acercarme mucho más a mi objetivo y matarlo Que se arrepienta sin castigarlo Pero he venido al mundo y en manos ayudarlo Yo nací en lado suyo al mismo día Ahora mi rebeldía no vería la alegría Solo tengo una niadema que relaja mis manías El odio incontrolable que todo lo destruiría Pueden hacer efectos usando un mando a distancia Pero ya en Super Saiyan no me controlaría Si ves un grupo de Saiyan no lo pienses, mátalos Para mí esto es un grupo de Scoria así que apártalo Y vine especialmente por algo que tengo en mente Desde que estaba en la cuna te mataré Kakarot Ya no hay nada que me pueda parar Si te he visto ya, Kakarot reza Porque tus segundos empiezan a acabar mal Soy el Super Saiyan Legendario y no hay más Saiyans como yo Soy la destrucción, mi furia ha sañado Y nada me puede parar Te puse a propósito en medio de mi camino Nacimos al lado y me traumaste con muchos sonidos Un niño llorando y nunca me dejó dormir Y ahora mi trastorno mental lo pagas con tus amigos Me hiciste sodiar a muerte a todo aquel que llora Escucha a tu hijo y me recordó Todas esas horas de agonía y pura rabia Que siempre me habías causado Y ahora estamos en la tierra y tenemos un mano a mano pendiente Esto no es una batalla normal y corriente Ahora vas a saber todo lo que se siente Con la impotencia de querer y no poder hacer nada Lo único que podrá ser apretar los tiempos El Rey Vegetta ordenó que de niño me mataran por miedo a que mi poder Aún más se multiplicara y alcanzaba los diez mil Tan solo estando en la cura preferió mi ejecución Porque nunca les matara en un futuro Te aseguro que te puedo patear el culo Con mi fuerza incontrolable que pueden derribar muros Con el Blaster Verde serán tu sufrimiento muy duro No me arrepiento de nada pero es que mi cara es amigo cuando te torturo Ya no hay nada que me pueda parar Si te he visto ya, que acabo de rezar Porque tus segundos empiezan a acabar mal Soy el Super Saiyan Legendario y no hay más Saiyans como yo Soy la destrucción Mi furia ha salviado y nada me puede parar Si te he visto ya, que acabo de rezar